Música Creo que lo que tenemos que hacer todos los venezolanos es trabajar en equipo sobre todo en las comunidades donde vivimos para poder lograr que todo ese trabajo que hacemos para todos los que vivimos y habitamos en ese lugar se refleje en todo el país Así como tú pones un granito de arena, que todos lo pongamos, se va a reflejar tanto en el vivir cotidiano como en el país como tal Bueno, lo que nos unan a los venezolanos es la humildad, hermano, hay que ser humilde sobre todas las cosas Reflexión, reflexión para todos los venezolanos Este país necesita que todos reflexionemos y que de verdad nos veamos unos a nosotros a la cara Digamos, nosotros somos personas coherentes, somos personas racionales y que de alguna u otra manera tenemos que salir de nuestros problemas nosotros mismos Bueno, creo que una de las frases que nos puede unir a los venezolanos es creer que tenemos una paciencia ilimitada y por eso estamos acá Pienso que una frase que puede unir a los venezolanos es el optimismo Tenemos que ser optimistas ante toda esta situación No nos toleramos, no logramos unificarnos, no logramos ese objetivo que queremos Yo creo que la frase sería en este caso tolerancia Lo hago también desde mi vida personal Creo que debemos dejar un poco de ser tan venáticos, tan emocionales y ver las cosas con un poco más de claridad y de una forma más racional evitando lo que es la parte de las emociones porque bueno, creo que cada uno desde su punto de vista está en lo correcto y la verdad en realidad no existe una verdad plena, pura y absoluta Cada quien depende de sus realidades, puede asumir o no toda esta situación que está ocurriendo como una verdad Yo creo que la unidad y el respeto es lo que pueden unir ahorita a los venezolanos Dios concede la victoria, la constancia y el esfuerzo No es mía, es de Simón Bolívar Para el país lo que deseo es que vamos a recuperar el tiempo perdido y en la unidad está la fuerza Le deseo feliz aniversario Dominicano